Desde tempranas horas de la mañana de este jueves en diferentes puntos de esta ciudad se observó una amplia presencia policial en el marco del tercer día del movimiento huelgario convocado por grupos populares de esta ciudad. Sobre la presencia de los uniformados cuestionamos a ciudadanos franco-macorizanos y estas fueron sus respuestas. Bueno, esas son por lo menos parte de una seguridad que por lo menos tiene el infeliz para que estos que se sienten acorralados no puedan por lo menos estar haciendo la cosa mala. Está bien por un sentido, ya que así se protege la propiedad privada y todo eso y la preservación de todos aquellos que andan en la calle como transeúntes. Bueno, está un poco difícil la situación, eso indica como que hay un poco más de tensión porque si militarizan la ciudad, alguna información tiene de que la cosa no está muy clara, ¿verdad? Bueno, uno se siente un poco más seguro, pero no sé en qué va a parar esto ya porque hay demasiada represión y no sé en qué va a parar. Demasiada represión, los helicópteros, los guardias, bueno, y el abuso que hicieron el muchacho que mataron, que fue la policía. Bueno, esto se está viendo feo porque el deber del gobierno era mandar a una persona para hablar a diálogo con este pueblo de San Francisco de Marjorie porque aquí se va a ver una desgracia y además de ese muerto que presenta en el policía, supuestamente que lo mató. Lamentablemente lo que ha estado sucediendo en esta ciudad ha sido algo como de terror pero ahora que ya el gobierno se ha apoderado de la ciudad para que uno pueda movilizarse tranquilo porque ya esos métodos ya de lucha de esa naturaleza ya pasaron. Para NTN, Joan Nicordero